Los Santos de la Puerta de Alado El Papa Francisco, en su exhortación apostólica, Caudet et Exultante, hace un serio pero sencillo llamado a la santidad del pueblo de Dios. Sus palabras son ecos de ese llamado que Dios hizo a la humanidad desde el principio de la creación. Pues yo soy Yahvé, el que los ha sacado del país de Egipto para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 45 Y en ese contexto nos habla de la santidad en el mundo contemporáneo, de ese cúmulo de personas que día a día se esfuerzan por alcanzar la santidad. Entre ellas pudieran estar nuestra propia madre, abuelas, familiares o amigos, que trazaron un camino en el amor y en la entrega. Seguro, sus vidas no fueron siempre perfectas, pero en medio de sus debilidades e imperfecciones, en medio de sus luchas y caídas, siguieron adelante y agradaron al Señor. Esos los llama el Papa Francisco, los Santos de la Puerta de Alado. Son personas comunes y corrientes, un poco alejados del estereotipo de santos que conocemos, de aquellos que han sido beatificados y canonizados, pero siguen siendo personas que se esfuerzan en seguir el camino del amor, el camino de la santidad. Son santos de la puerta de al lado, los que nos encontramos a diario, los que están alrededor nuestro, los que trabajan arduamente por ser reflejos en sus actos del amor de Dios. Son aquellos padres de familia que crían a sus hijos en el amor, que con paciencia lo van llevando hacia los principios cristianos y van formando juntos los cimientos de una familia que se esfuerza por agradar a Dios. Son aquellos padres que dejan sus sueños atrás para cumplir los sueños de sus hijos. Son esos que se levantan muy temprano y se acuestan muy tarde, trabajando para sustentar su familia, no sólo materialmente, sino espiritualmente. Son santos de la puerta de al lado los abuelos y abuelas, los tíos y tías, los hermanos y hermanas, las familias que adoptan niños, que en ausencia de los progenitores dan su vida por esos niños que han dejado a su cuidado. Son aquellos que se esfuerzan por llenar los espacios vacíos, por saciar con amor las carencias afectivas. Son esos santos del día a día que van forjando sueños, dejando legados, que se sacrifican más allá de lo que les corresponde, que están dispuestos a dar una milla más, sólo por amor. Son santos de la puerta de al lado ese hombre o mujer que por circunstancias de la vida fueron abandonados por su pareja, que les prometió amor eterno y aún en medio de sus sufrimientos, soledades y necesidades. Salen adelante con sus hijos, luchan, se esfuerzan, caminan, se caen, se levantan, pero van llevando a sus hijos a cumplir sus sueños, dejando los de ellos sin cumplir y sólo lo hacen por amor. Son santos de la puerta de al lado los enfermos, los que en medio de sus dolores y sufrimientos siempre tienen una palabra de fe y esperanza, siempre tienen una sonrisa dibujada en su rostro. Son aquellos que ofrecen sus sufrimientos con amor, esos santos que están entre nosotros y aunque sufren mucho, no se quejan, no recriminan y son modelos que nos motivan a seguir, al mirar que nuestros sufrimientos no son nada, al lado de los de ellos. Son santos de la puerta de al lado las religiosas, religiosos y sacerdotes que han dejado su vida atrás, sus planes y proyectos personales, sus carreras y aspiraciones profesionales, sólo para cumplir la misión de atraer más almas a los pies de Dios. Son esos santos que nos motivan a seguir a Cristo, que aun cuando sus vidas no son perfectas, representan un vivo testimonio de amor cristiano, de entrega y pasión por las cosas de Dios. Son esos santos que nos escuchan, que nos animan, que nos inspiran. Esa es la verdadera santidad en el mundo contemporáneo, los santos de la puerta de al lado, esos que transitan por el camino de luchas y caídas, de éxitos y fracasos, de ensayos y error. Es esa imperfección que llevada con amor, sencillez y humildad, se va transformando en perfección divina. ¿Crees que puedas llegar a ser un santo de la puerta de al lado? Reconoces en tu entorno a algún santo de la puerta de al lado. Hoy puedes revisar y renovar tu camino a la santidad. Solo es necesario tomar la firme resolución de querer ser santo. ¿Tú quieres ser santo? Purifícame, límpiame, Señor, cual oro puro, purifícame, y hazme como tú. Santo amor de Dios, fuego purificador, yo quiero ser santo, consagrado a ti, mi Señor. Yo quiero ser santo, consagrado a ti, mi Señor, para ser tu voluntad, para ser tu voluntad. Amén. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.